Pues welcome, welcome, bienvenidos a otra guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en la cual vamos a estar consiguiendo el traje de Tingle, nuestro amigo de 35 años os acordáis en Majora's Mask, tremendas series que nos traemos al canal bueno, nos hemos venido a Gerudo, a la cordillera de Gerudo si el juego lo empezamos en el Fuerte Vigía, pues la cordillera de Gerudo está aquí y aquí estaba la octava heroína en Zelda Breath of the Wild, ¿os acordáis? que era un misterio, y bueno, como atalaya pues tenéis esta, la de la cordillera de Gerudo que os puede dejar tranquilamente en el sitio concreto que es aquí, ¿vale? aquí hay un cofre que vamos a pillar que nos da casualmente tres espejos, ¿para qué? para usar uno aquí así que lo voy a sacar, tenemos espejitos, sacar uno de la alforja pero no hay sol, ¿cómo que no hay sol? tenemos que esperar a que haya sol así que vamos a hacer una pequeña pausa, imagino que hasta las 12 del mediodía o algo así que empiece a dar el dorenzo aquí y podamos reflectar la luz del sol en aquel espejo que eso no estaba en Breath of the Wild, ¿qué me lo explica? ¿por qué en Breath of the Wild no había nada? incluso la estatua de la heroína tenía cara y ahora de repente no hmm, misterios, que resolver vale, una vez que son las 11 como veis he hecho unos cambios gráficos podemos pillar esto y apuntarlo para allá ya queda el sol aquí y ahí abajo no será un Colog lo que estoy viendo ¿que lo voy a pillar? pues seguramente ahora usaré la infiltración supongo o si no pues tiraré de Cheats para subir pero bueno, yo este Colog me lo llevo lo que es ya ya pa' ya me piden como 30 semillas para aumentar la alforja un poquito una locura tiki 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 ahí está vale, pues ahora solo sería entrar en la cueva que a eso vamos interior de la octava estatua y estos pues los vamos a matar con agua mismo cualquier elemento les sirve para morir así que tiramos de agüita y ya está si no pues fuego o electricidad eso ya como veáis vosotros lo que más os sobre de aire ducha Sotaku ahora el periquito este, fuera y ahora sencillo, como veis el cofre está obstruido por tierra entonces vamos a pillar este ventilador está aquí de gratis lo vamos a activar la gente se lo suele poner en escudos pero eso es romper un escudo de gratis por tanto no nos interesa así que vamos a quitar la arena y ya tenemos libre el cofre con la primera parte de la armadura de Tingle gorro de Tingle vale pues vamos a por la segunda parte vale para la siguiente parte nos hemos venido a los picos gemelos esto ya deberíais saber de donde es porque en Breast of the Wild teníamos aquí dos santuarios que era un poquito más de lo mismo de lo que vamos a hacer hoy entonces ahí alante a ver si la veo igual no la veo a ver bueno el caso es que aquí delante debería haber una cueva o está más abajo uh ahora no lo sé Rick bueno el caso es que aquí tenemos una cueva que es donde vamos a encontrar en principio la pista para la cueva que hay enfrente un poquito la mecánica que vimos en Breast of the Wild con los dos santuarios que había aquí como veis aquí arriba tenemos pues es un graffiti donde nos ponen unas marcas y esas marcas luego las tenemos que representar en la cueva que hay enfrente colocando así las piedras vale así que vamos a salir de esta cueva y vamos a buscar la cueva que hay enfrente justo enfrente pero no la veo a ver esto que es un filete de gratis pues para mí lo que no sé es si estará más arriba más arriba no creo vamos a volar aquí y si no está abajo pues hago un corte y vamos para arriba a ver por aquí no creo que esté esto es un lateral debería estar justo enfrente pero lo que no sé si es más arriba o más abajo supondremos que más abajo y aquí no veo ninguna cueva bueno faileitos vamos a hacer una pausa y cuando encuentre la cueva pues seguimos vale la cueva está justo enfrente sí pero como podéis ver estábamos en esa cueva de ahí abajo y he tenido que escalar hasta aquí aquí arriba que es donde tenemos que hacer el puzzle vale así que la pista estaba ahí aquí tenemos un leak leak el fantasma está aquí a la derecha pero no lo voy a pillar a ver abre la boca madre mía lo he reventado un cofre bueno lo típico que pasa en este juego que intentas pillar algo y se te activan todos los poderes de todos los compañeros ahora aquí tenemos el puzzle de las piedras así que lo vamos a hacer sería una piedra aquí otra piedra aquí una piedra aquí y esta que está mal puesta la ponemos aquí y se abre la puerta no tiene mucho misterio mucho más fácil que en el Breath of the Wild porque en el Breath of the Wild eran un montón de bolas ahora bien en la versión de Switch tenías la ventaja de que puedes hacer una captura de pantalla y ver el puzzle cuando quieras en la Wii U no podías hacer eso bueno camiseta de tingle buen momento para dejarte un like siguiente pieza para la última parte nos hemos venido a esta parte concreta del mapa que está abajo a la derecha del todo justo encima del recuerdo este de la espada vale en necluda y aquí nos deberíamos tirar por aquí por un lateral porque abajo hay una cueva vale aquí está la cueva y aquí vamos a ver pues eso una tablita en la cual hay que subirse y darle a silbar y entonces se abre esto motivo pues no lo sé es así y punto vamos a sacar una turbina y un timón para usar esta misma tabla como barquita a ver una turbina y un timón como que no lo puedo sacar sacar de la alforja hombre vale ahí está la turbina creo que la voy a dejar para luego primero vamos a colocar esto bueno igual mejor colocado a ver lo atraigo para mí me giro yo un poquito y lo pongo aquí y la turbina aquí detrás vale debería servir ahora tenemos que ir hacia el barquito ¿por qué? porque ahí a la izquierda como veis hay esa estructura que podrías pensar ahí está el cofre pero no no está nos tenemos que poner justo debajo de la punta del barco y usar infiltración facilito de hecho el juego te pone aquí una tabla para que digas ¡eh! ¡god! vale nos subimos al barco donde estará infestada de enemigos pero bueno a ver ahí está in the face el cofre está detrás de unas cajas pero hay otro cofre que también tiene algo interesante así que lo vamos a investigar que creo que es un arco bestial o colosal de estos de centaleón que disparan cinco flechas así que igual me interesa pillarlo sí cinco flechas en abanico ¿qué puedo tirar? es que me da pena tirar cosas este que le tengo repe os puede tocar con la habilidad de que solo tire tres flechas sería un poco una frutada pero guardáis delante del cofre reiniciáis la partida o sea cargáis y demás y la habilidad puede ir cambiando así que teniéndose en cuenta lo podéis poner en práctica con cualquier arma vale cuidado que tiran electricidad ostras que me quitan el arco toma bobo y las cabezas de esto ¿dónde están? ¿ya han muerto todos? no creo vale aquí está el cofre con nuestra última parte de la armadura de tingle así que si te ha servido el vídeo pues déjate un like comentario todo lo que tú quieras yo creo que guías de Zelda Tears of the Kingdom ya no vamos a traer más a no ser que haya algo espectacular que compartir si acaso glitches o algo así pero lo que es guías guías yo ya me doy por satisfecho me faltaría la armadura esta de la llama o ignia pero bueno conseguí una parte fuera de cámara y no me apetece hacer una guía de un cofre vacío porque igual os lo podéis creer o no así que hasta la próxima cracks